Yuya cancelada por hacer esto en su altar de Día de Muertos Yuya es mexicana y una tradición muy mexicana es poner un altar para el Día de Muertos Una ofrenda que según la creencia recibe a los muertos que visitan a los vivos Los altares de muertos son una tradición muy viva en México y es un espectáculo verlos Y es que están llenos de vida, de colores, de fantasía, de recuerdos, de fotos, de comida En fin, son una belleza Bueno, cada quien los hace como quiere, pero en general son bastante llamativos, aunque no todos Y para prueba, el altar de Yuya Ella compartió cómo colocó su altar, pero para muchos su altar no se ve para nada parecido a lo tradicional Y aquí es cuando muchos comenzaron a decir que es triste que hayan convertido esa celebración en algo muy de moda, incluso algo estédic Y es que actualmente hay una moda estédic que la gente ni siquiera sabe qué es Y es que te explico, la palabra que es de inglés se traduciría al español como estético Pero si te buscas cuál es la moda estédic, no hay nadie que te la pueda explicar bien Hay gente que dice que es una mezcla entre los 70s, 80s, 90s y 2000 Agregando detalles nuevos que lo hacen lucir muy chic Hay gente que comenta, la estética está basada en el amor por el arte La conexión con la naturaleza, la pintura y las flores Otros, en colores beige, neutros, blancos, sin casi ningún elemento Algunos comentan que simplemente es algo que nos produce placer a la vista Te repito, la gente ni siquiera sabe qué es eso Pero se puede decir que es algo a la moda, sencillo, bonito, limpio, sin muchos colores, básico, en fin Pues bueno, Yuya, para muchos, hizo su altar de muerto muy de ese estilo Y tras esto algunos se burlaron, comentando que estaba re feo Otros en cambio dijeron que ya tiene todo el derecho de hacerlo como sea Pero algunos simplemente dijeron que con un altar así, mejor si estoy muerto no regreso Hay gente que incluso dijo, se ve estéril, triste, vacío, deprimente Y no me gustaría un altar así Aquí es cuando yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿A ti te gusta un altar así? Al final, te comparo un altar tradicional con el altar de Yuya ¿Cuál te gusta más? Déjame tu reflexión, quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye